¡Gracias, ardillita! Pero recuerda, estas flores son para la Princesa Celestia. Solo nos sirven las más bonitas. ¡La, la, 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 la! ¡Ah! Hola, pequeñín. Jamás había visto antes nada como tú. ¡Ah! ¿Tienes hambre? Aquí tienes. Oh, supongo que sí tenías. ¡Eres la cosita más tierna del mundo! Estoy ansiosa por mostrarte a mis amigas. ¡Vamos! 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 Y por siempre habrá una gran amistad. ¡Ay, rápido, Spike! ¡Este lugar no se ordenará solo! Tampoco se desordenó solo. La Princesa Celestia llegará aquí mañana. Creí que solo era una visita casual, no oficial. Una visita de la realeza no tiene nada de casual. Quiero que este lugar quede impecable y apenas hemos acomodado unos libros. Tal vez deberías comenzar a leerlos uno a la vez. Todo debe ser perfecto. No hay tiempo para juegos. ¿Sabes? Esto sería mucho más fácil si no estuviéramos los dos estorbándonos uno al otro. Buena idea. Tú limpia y yo iré a ver cómo van los preparativos de las demás. Tal vez yo debo... Bienvenida, Princesa Celeste. ¿Qué pasó con el resto del nombre? No pudimos hacer que cupiera. No pueden poner un letrero que diga Bienvenida, Princesa Celeste. Quítenlo y háganlo de nuevo. Esto se ve perfecto. Sigue trabajando así. Hola, señor y señora Cake. ¿Cómo va el banquete? Ay, podría estar quedando mejor. Pinkie, ¿qué estás haciendo? Esos postres deben ser para la princesa. Ya lo sé. Por eso los pruebo. Alguna pony debe asegurarse de que todo sea suficientemente bueno para la lengua de la arena. Y yo, Pinkie Pie, declaro que estos postres son dignos de un rey, una reina o una princesa. Twilight, Pinkie. No lo van a creer. Oh, lo siento. Ah, ¿interrumpo? No, para nada. Pasa, estás en tu casa. ¿Qué sucede, Fluttershy? No van a creer lo que encontré cerca del bosque Everfree. Puede salir, pequeñín. Todo está bien. ¿Tres? Son increíbles. ¿Qué son? No estoy segura. Tampoco estoy segura de dónde salieron los otros dos. Yo me quedaré con uno. Jamás había visto algo tan adorable. Además, será lindo tener un compañero para que Spike no me moleste tanto mientras estudio. Pinkie, ¿tú quieres al otro? ¿Un para Sprite? ¿Es una broma? ¿Un para qué? ¿Cómo puedes saber qué es? ¡Oh! Ahora tengo que ir a buscar un trombón. ¿Un qué? Un trombón. Ya saben. Ay, típico de Pinkie. Ya, no te muevas, Rembutash. Ay, no puedo. Necesito volar. Esto es demasiado aburrido para mí. ¿Te quieres ver bien para la Princesa Celestia o no? ¡Guau! Rarity, esos vestuarios son hermosos. Gracias, Twilight. Es bueno saber que alguien aprecia mi talento. Es tan aburrido. ¿Qué es ese sonido, Twilight? ¡Guau! ¿Qué son? Una mejor pregunta sería, ¿de dónde salieron? Solo tenía uno hace un momento. Ah, me quedo con uno. Yo también. Ay, son perfectos. ¿Alguien sabe dónde puedo encontrar un acordeón? ¡Chicas! ¡Hola! ¡Esto es importante! ¡Muchas gracias! Los adornos, el banquete. Realmente espero que todo esté listo para mañana. ¿Por qué habría de preocuparme? ¡Ah! ¡Ay! ¡Despierte! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué sucede? ¿De dónde salieron? No lo sé. El pequeñito tenía hambre anoche, así que le dio un bocadillo. Pero no tengo idea de dónde salieron los otros. ¡Ay, no, no, no! ¡Arruinan mi trabajo! ¡La princesa llegará aquí en pocas horas! ¡Pike, ayúdame a reunir a estos pequeños! ¡Qué penece! ¡Qué estoy haciendo! Lo sé, lo sé. Deja de estar jugando. ¡Ay! ¡Ay! ¡Béjenme! ¡Béjenme! No solo son adorables, sino que además son muy útiles. ¡Ah! ¡Estás bien! ¡Ay! ¡Qué asco! ¡Ay! ¡Asco, asco, asco! ¡Ninguna criatura que se comporte tan asquerosamente es bienvenida en mi boutique! ¡Ah! 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 ¡Husjek me prestó una armónica! ¿No es excelente? ¡Y justo a tiempo! Pinky, estoy un poco ocupada ahora. ¿Y yo no? ¿Sabes cuántos instrumentos más debo encontrar? ¡Demasiados! Si dividimos la lista, tal vez lo logremos a tiempo. Por favor, Pinky, no tengo tiempo para una tonta búsqueda de basura. ¡Tengo un problema de verdad! Tú tienes un problema de verdad, ¿cierto? ¡Y un bancho es la única solución! ¡Oh! Tenemos el mismo problema. ¡Yo también! Fluttershy es experta en animales. Apuesto a que ella podrá decirnos cómo evitar que se multipliquen. ¡Oh, no! ¡Haz algo, Fluttershy! ¡Anda, contrólalos! Ya probé con todo lo que sé. Traté de suplicar, robar y convencer y pedir amablemente y... ¡Oh! 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 Si no los controlamos antes de que la princesa llegue, será un completo desastre. ¡Oh! ¡Oh! En mi opinión, esto sí que es un desastre. Aquí están las manzanas que querías, Fluttershy. Pero aún no sé para qué necesitas tantas. ¡Oigan! ¿Qué hacemos? ¡Ya sé! Ninguna pone arrea como Applejack. ¡Sí! ¡Podemos llevarlos de nuevo al bosque! Ay, los voy a arrear, pero necesito su ayuda para hacerlo. Twilight, tú y Rarity, esperen por allá. Llevaré a las criaturas directo hacia ustedes. Rainbow, tú y Fluttershy, quédense sobre ellos. ¡No dejen que se alejen! ¡Enteradas! ¡Yeehá! ¡Todo listo! ¡Allá vamos! ¡Cuidado, Rarity! ¡Aquí él intenta huir! ¡Vigila a los Rainbow! ¡Resistan, ponis! ¡Ya casi! ¡Pinky! ¡Sweilight, no tenemos mucho tiempo! ¿Me lo dices a mí? ¡La princesa llegará en cualquier momento! ¡Exacto! Por eso necesito que todas dejen lo que están haciendo y me ayuden a encontrar unas maracas. ¿Maracas? Pinky, hay problemas más graves que unas maracas perdidas. ¡Tienes razón! Conseguir una tuba debe ser el objetivo principal. ¡Síganme! ¡Pinky, síganme! ¡Pinky, síganme! ¡Ay! ¡Tú eres muy cambiante! ¡Y ustedes muy testarudas! ¡Olvídenlas, señoritas! ¡Atentas! ¡De frente y no los pierdan! ¡Excelente! ¡Ah! ¡Auch! ¡Lo logramos! ¡Buen trabajo, Applejack! ¡No lo hubiera hecho sin ustedes! ¡Ahora limpiamos este desastre antes de que llegue la princesa! ¡Muy bien! Todos saben qué hacer, ¿verdad? Debemos trabajar extra duro para compensar el tiempo perdido. ¡Oh! ¡No! ¿De dónde salieron todos esos? Bueno, quería conservar solo uno. No lo pude evitar. Es que son tan lindos. No hay tiempo para seguir arreando estas cosas. ¿Qué hacemos ahora? ¡Llamar al estado del tiempo! ¡Oh! ¡Hora de sacar esa adorable basura! ¡Yaaa! ¡Yaaa! ¿Qué ha hecho Rainbow Dash? ¡Nuestros problemas están resueltos! ¡Lo estarán con esto! ¡Revuélvemelos! ¡No puedo contenerlo! ¡Se va a disolver! Pinkie Pie, ¿qué es lo que hiciste? Perdí un par de platillos. ¡Eso hice! ¿Te quieres olvidar de tus ridículos instrumentos por un segundo? ¡Arruinaste nuestros esfuerzos por salvar Ponyville! ¿Yo? ¿Arruinar? Yo no soy la que arruina, soy la que arregla. O la que soluciona. O repara. ¡Vamos, ponis! No se puede razonar con ella. Se les zafó una manzana del árbol. ¡Oigan! Intento decirles que la ruina está en el otro casco. ¡Podrían detenerse y escucharme! ¿Qué hacemos? ¡Se acaban toda la comida del pueblo! ¡Mis manzanas! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Lo tengo! ¡Lanzaré un hechizo para que dejen de devorar la comida! ¡Miren! ¡Panderetas! ¡Si me pudieran! ¡Ya no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Vamos! Lisa S sorts en tepado unanya mat minutes ...¡Sorten! ¡Es, es, desemplo! ¡Sorten! ¡Es, desannt! ¡Es, desné! ¡Sorten! ¡Es, desítate! ¡Y! ¡Bien! ¡Es! ¡Oh, no! ¿Si entran a mi tienda? ¡Sálvense los ponis que puedan! ¡Los guardos! ¡No, shoo! ¡Largo, feo, malo! ¡Yo te salvaré! ¡No, shoo! ¡Ninguna criatura se comerá el cultivo de la familia Apple! ¡Prepárense! ¡Aquí vienen! ¡No me lo esperaba! ¡Auxilio! ¡Se comen las palabras! ¡Ah! ¡Ayoga! ¡Te volviste loca! ¡Sekora! ¡Estos pequeños están devorando a Ponyville! ¡Y la princesa viene en camino! ¡Las puedes ayudar, por favor! ¡Oh, eres un monstruo de aspecto tan necio! ¿Es un Parasprite lo que yo estoy viendo? ¡No lo sé! ¡Lo es! ¡Leyendas y cultivos de cosechas consumidas! ¡Si estas criaturas están en Ponyville, están... ...perdidas! ¡Oh, no! ¡Ahí viene! ¡Ah! 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 Es una práctica exacta de Ponyville por allá. ¡Tenemos un minuto! Segura tenía razón. Estamos perdidas. Oh, no. El consejo de la princesa está aquí. Todo se acabó. Pinky, estamos a la mitad de una crisis. Este era el momento para tus... locuras. ¡No, no! ¡Ah! ¡Miren! Es Twilight Sparkle, mi alumna estrella. ¡Hola, princesa! Me encanta verte otra vez. Y a tus amigas. ¿Qué tal el viaje? ¿Mucho tránsito? ¿Qué es esto? Estas criaturas son adorables. No son tan adorables. Me siento muy halagada de que tú y los buenos ciudadanos de Ponyville hayan organizado un desfile en honor a mi visita. ¿Desfile? ¡Sí, el desfile! Desafortunadamente, esa visita tendrá que esperar para otra ocasión. Temo que ha surgido una emergencia en Philadelphia. Al parecer, una especie de... infestación. ¿Una infestación? Sí, un enjambre de criaturas increíblemente problemáticas ha invadido el lugar. Lamento haberlas hecho pasar por tantas molestias, Twilight. ¿Molestias? ¿Cuáles molestias? Antes de que me vaya, ¿podrías darme tu último reporte sobre la magia de la amistad en persona? ¿Mi reporte? ¿No has aprendido nada sobre la amistad? De hecho, sí hay algo. Aprendí que a veces la solución a tus problemas puede venir de quien menos te lo esperas. Es buena idea detenerte y escuchar las opiniones y perspectivas de tus amigas. Incluso cuando no siempre parezcan lógicas. Estoy muy orgullosa de ti, Twilight Sparkle. Y estoy muy impresionada con tus amigas también. Parece que todas están aprendiendo mucho unas de otras. Gracias, princesa. ¡Hola! ¿Qué pasó con la princesa? Emergencia en Philadelphia. Una especie de infestación. ¡Ay, no! ¿También tienen para sprites? Bueno, tengo la tuba. Voy a viajar. Creo que la princesa puede arreglarlo. ¿Tú sabías que eran esas criaturas desde el principio, no, Pinkie Pie? Pues, sí. ¿Por qué creen que quería poner mis cascos en estos instrumentos? Traté de decirles. No sabemos, Pinkie Pie. Y perdón por no escucharte. ¡Lo sentimos! Eres una gran amiga. A pesar de que no siempre te entendemos. Gracias. Son grandes amigas. A pesar de que a veces no me entiendan. Salvaste mi reputación con la princesa Celestia. Y, lo más importante, salvaste Ponyville. Tal vez no. ¡Spike! ¡Despierta, despierta! ¡Se ha de empacar el invierno! Mami. Empacar el invierno. No eres mi mami. ¡Spike! El primer día de primavera es mañana. Así que cada pony en Ponyville tiene que empacar el invierno. ¡Ayúdame a prepararme! ¿Empacar el invierno? ¿Quién empaca el invierno? ¿No puedes usar magia para cambiar las estaciones como lo hacíamos en Canterlot? No, Spike. Ponyville fue fundado por ponis terrenales. Así que en cientos de años jamás han usado magia para empacar el invierno. Es la tradición. ¡Es ridículo! Sin magia. Muy bien. A ver. Bufanda. Lista. Sigue. Lista. Botas. Listas. Spike negándose a despertar y volviendo a dormir. ¡Listo! ¡Qué bueno que soy tan organizada! ¡Estoy lista! ¡Temprano y con alegría! Ay, tal vez demasiado temprano. Estos deben ser los chalecos por equipos que Rarity diseñó. Azul para el equipo del clima, verde para el equipo de plantas y canela para el equipo de los animales. Me pregunto qué chaleco de equipo voy a usar. Yo tomaré el chaleco azul, el mismo color de mi manta, la cual dice mi nombre. Spike, Spike, ven a la cama. Es demasiado temprano. Gracias, Ponies, por estar aquí temprano y alegres. Necesitamos su ayuda para empacar el invierno y traer la primavera. Bien, todos tienen su chaleco y se les ha asignado a un equipo. Que sea mejor que el año pasado y hagamos el empacado de invierno más rápido de la historia. ¡Esto es tan emocionante! Muy bien, Ponies. Busquen a su líder de equipo y comencemos a galopar. ¡Ay no! ¿A dónde debo ir? No sé a dónde pertenezco. ¿Qué hace cada poni exactamente? Tres meses de invierno, maravilloso son. En casa hemos estado ya, ahora hay que jugar. La comida es menos cada vez, no podemos ya crecer. Y aunque mis botas amo, esta moda ya pasó. La primavera va a llegar, todo verde estará. Y el invierno hay que despedir. Hay que limpiarlo, sí. ¿Qué debo hacer? Soy nueva aquí, que es un pony cada vez. ¿Cómo hago sin usar la magia? No tengo idea, lo sé. Envolviendo el invierno, los días de descanso se van. Envolviendo el invierno, es la primavera, sí. Y mañana llega aquí, las aves del sur traeré. Eso es lo que yo haré. Y un día gris voy a limpiar. Y el sol así entrará. Las nubes muevo a la nieve de arroz. Cuando salga el sol, todo aquí brillará. Envolviendo el invierno, los estés de descanso será. Envolviendo el invierno, es la primavera, sí. Envolviendo el invierno, es la primavera, sí. Y mañana llega aquí. Lujos fueron a hibernar, bajo la nieve está. Y a todos hay que despejar, dando amor y paz. Con su alimento hay que ayudar, su casa limpiar. A veces el sur hay que traer. La familia va a crecer. Envolviendo el invierno, los días de descanso se van. Envolviendo el invierno, es la primavera, sí. Envolviendo el invierno, es la primavera, sí. Y mañana llega aquí. La tierra no es fácil limpiar, pues hay que sembrar. Con precaución hay que agarrar, hay que alimentar. Vegetales de todos hay, flores también habrá. Duro hay que trabajar, pues mucho hay que lograr. Envolviendo el invierno, los días de descanso se van. Envolviendo el invierno, es la primavera, sí. Envolviendo el invierno, es la primavera, sí. Y mañana llega aquí. Todos tienen aquí un lugar, el mío debo hallar. De corazón voy a ayudar, y fácil no será. Cómo ayudar sin sal magia, como todos lo harán. Si quiero aquí pertenecer, y lo mejor daré. Y lo mejor daré. ¡Aaah! Mis años son la primavera, sí. Y mañana llega aquí. Pero no hay que lograr. Tengo Cada pony pertenece a un equipo. ¿Qué debo hacer? ¿A dónde debo ir? Muy bien, equipo. ¡Autorizadas para despegar! Rainbow Dash. Hola, Twilight. ¿Qué hay? ¿Qué estás haciendo? Enviando a uno de mis equipos de vuelo para atraer las aves del sur. ¿Puedo ayudar? ¿Qué tal si ayudo a despejar las nubes? Claro, no tengo alas. Lo siento, Twilight. Excelente. ¿Ahora qué hago? No sé qué vas a hacer tú, pero yo voy a dormir una siesta. ¡Despierta, Spoy! ¡Este es un asunto serio! El invierno debe ser empacado y estoy decidida a hacer mi parte. De alguna forma. Rarity, por favor dime que hay algo. Lo que sea con lo que pueda ayudarte. Bueno, te podría ayudar a crear los más finos nidos de ave de Ponyville. ¿Nidos? Pues sí. Cuando el equipo del clima traiga las aves para la primavera, necesitarán un lugar para vivir y poner sus huevos. ¡Guau, Rarity! ¡Ese es muy hermoso! ¡Ay, mi más sincero agradecimiento! ¿Te gustaría poner tu huella en un nido? ¿Qué dices? ¡Sí! ¡Por donde comienzo! Muy bien. Toma un poco de paja lleno que hay por allá y unas pocas ramas. Ahora, déjelas entre ellas. ¡Sí! Toma un listón. ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no! Sí, Messi, esa parte de allá. Pero ten cuidado de no, 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 no creo que con eso tiene. ¡Ay, qué horror! ¡Listo! ¡Quedó igual al tuyo! ¡Qué mal! Ese nido debe ser condenado. ¡Ay, Spike! No está tan mal. Tal vez las aves puedan usarlo como... ¿Luchosa? Spike. Está bien. Solo está un poco desarreglado de los bordes. Te daré una pezuña. Solo hay que desatar este listón. Luego quitamos estas ramas. Ponteamos esto. Sí, un poco más por aquí. Creo que la perdimos. Ya, dejamos esto, empezamos aquello. Le ponemos un poco de esa paja por aquí. ¡Hola! ¡Twilight! ¡Wow, Pinkie Pie! ¡Eres una gran patinadora! ¡Tal vez la mejor patinadora que haya visto! ¡Gracias, Twilight! Llevo haciendo esto desde que era una pequeña y chiquitita, Pinkie. ¡Esto es innato! Tal vez por eso me nombraron la cortadora del lago. Hago líneas en el lago con mis patinas, así. Y cuando el resto del equipo del clima rompe el hielo, será pan comido. ¡Qué ingeniosa! Cuando el hielo grueso comience a derretirse, lo romperán a lo largo de las líneas. Pues tienes mucho trabajo por delante. Hay bastantes lagos en Ponyville. ¡Y qué lo digas! Oye, Twilight, ¿me quieres ayudar? ¿Ayudarte? Vamos, ponte los patines de allá. Apuesta que también eres innata en esto. Muy bien. ¡Sí! ¡Tal vez! ¡Vas a dormir! ¿De qué hablas? Dijiste que querías ser de utilidad. ¡Yupi! Ahora, lago. ¡Ah! 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 Sí, iré a ayudarlo. Es... por allá. Despierta, dormilones. Espero que hayan tenido sueños maravillosos y una hibernación tranquila. Pero es hora de levantarse. La primavera se acerca. Ay, qué lindos. ¿Verdad? Esta es mi tarea favorita de toda la estación. Cuando vengo a ver a mis amigos animalitos otra vez. Ah, ¿qué es hibernación? Es como una larga siesta. ¿Larga siesta? Sí. Despiertan pequeños porcos pines. Muchos animales hibernan durante el invierno para ahorrar energía y comer menos. ¿En serio? Me gusta la idea de la hibernación. Excepto por la parte de comer menos. ¡Ah! 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 Pero miren todas esas madrigueras y cubiles. Me preocupa no poder despertar a todos los animales antes de la primavera. Bueno, yo te ayudo, Fluttershy. ¿Lo harás? ¡Ah! ¡Eso sería maravilloso! Muy bien. Comencemos por allá. ¡Hola! Despierten, amiguitos. Donde quiera que estén, se acerca la primavera. Me pregunto qué criaturas peludas, tiernas y lindas estoy despertando. ¡Ah! ¡Servicidad! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! Buenos días, amigos. Todo esto de empacar el invierno es mucho más difícil de lo que parece. ¡Claro! ¡Porque no hay magia! ¿Por qué no usas tu magia para hacerlo como se debe? No, Spike. Tengo que hacerlo al estilo tradicional. Bonibir jamás ha necesitado magia para empacar el invierno. Pero tampoco te tenía de aquí antes. Piensa en lo rápido que podrían empacar el invierno con tu magia. No, no, no. Voy a encontrar algún modo en el que pueda ayudar aunque me muera. ¡Sigue empujando, Caramel! ¡Eso es, Bonkin! Es duro, pero lo están haciendo muy bien. ¡Hola, Applejack! ¿Cómo va todo? ¡De maravilla! Es lento al principio, pero bien, gracias. Hay mucho terreno que despejar. Ni siquiera podemos empezar a plantar y regar hasta que saquemos toda la nieve. Bueno, me gustaría ayudar. Pues, no lo sé. Dame la oportunidad. Bueno, nunca rechazo a nadie que trabaja, pero... Piensa que rápido empacaría en el invierno con tu magia. Podría usar un hechizo de brotar vida. ¡Aquí va! Es bastante fuerte para ser una pony tan pequeña. ¡Es mi chica! Siguió mi consejo. ¿Y qué corrales significa eso? ¡Más lento! ¡Más lento! ¡Más lento! ¡Más lento! ¿Qué sucede? ¿Qué hiciste? Usaste magia, ¿verdad? Esto es una locura. Usaste magia. Qué atrevida. ¿Lo pueden creer? Así no lo hacemos aquí, Twilight. Y especialmente no en mi granja. Pues es que... Yo solo quería... Por favor, Twilight, sal de ahí. Soy un desastre invernal. Eres buena en muchas cosas. Excepto haciendo nidos, patinando en hielo, despertando animales, quitando nieve. Muchas gracias por hacerme sentir muchísimo mejor. Para eso estoy aquí. Oye, Rainbow. Tu equipo del clima tiene que quitar la nieve de los árboles y del pavimento. ¡Pronto! ¡Hecho! ¡No pueden! Los hogares de mis pobres animalitos se inundarán si la nieve se derrite pronto. ¡Hecho! Te dije, Rainbow. Tienes que quitar esa nieve ahora. ¡No! De verdad, debes esperar. ¡Está bien! ¡Hazlo! 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 ¡Ay, decidanse! ¡Ay! ¡Por ecuestria! ¿Pero qué tanto discuten ustedes? Por discusiones como esta, se retrasó la primavera el año pasado. Y el año anterior. Y el año anterior. ¿Retrasó? ¿Eso dijo? Esperaba que mi discurso increíblemente inspirador las alentaría a ser lo mejor que hace un año. Pero ahora parece que nos retrasaremos más que nunca. Solo miren esta catástrofe. Se hicieron trozos demasiado grandes para derretirse. La diseñadora de nidos está muy retrasada. Necesitamos varios cientos. Y solo ha hecho uno. Y no me hagan mencionar las nubes en el cielo, los témpanos en los árboles. ¡Ay, esto no es bueno! ¡Para nada! Entonces será realmente desastroso si no podemos plantar esas semillas. ¡Relájate, Applejack! ¡Movemos nuestras alas tan rápido como podemos! ¡No! ¡Rápido no! ¡Tienen que despertar a los animales lentamente! Ah... ¿Applejack? ¡Ay, santo estofado! Caramel perdió las semillas de césped, ¿verdad? Y... sí. ¡Ah! ¡Titzy! ¡Tú fue al norte accidentalmente para traer las aves del sur! ¿Ese cerebro de plumas no aprendió su lección el año pasado cuando fue al oeste? ¡No, pero ¿por qué se arruinó todo? ¡Pasó muy mal! ¡Acáven de una vez! No tenemos tiempo para discutir. Casi es el ocaso. La primavera llegará tarde otra vez. Otro año de escándalo y vergüenza. Si tan solo pudiéramos ser más organizados. ¡Ven! ¡Traen! ¡Le está ahí mi tabla! ¡Rápido! ¡Sí! ¡Sí, madame! ¡Alto, ponis! ¡Alto, ponis! ¡Alto, ponis! ¡Alto! ¡Qué pasa ahora! Lo siento. Sé que todos querían terminar sus labores, pero discutir no es la mejor solución. Lo que necesitan es... ¡Organización! Y yo soy la poni correcta para la tarea. Y yo soy la poni correcta para la tarea. Y yo soy la poni correcta para la tarea. Y yo soy la poni correcta para la tarea. ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, madame! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! No puedo creerlo. ¡La primavera llegó a tiempo! Y tenemos que agradecértelo. De no ser por tu habilidad para organizar, todavía estaríamos discutiendo. Y... sí. Fue un esfuerzo en equipo. Y ya que ayudaste a cada equipo, tenemos un chaleco oficial para ti. Te damos el título de organizadora de todos los equipos. ¡Guau! ¡Ni siquiera sé qué decir! ¡Gracias, amigos ponies! Y a partir de ahora, declaro que el invierno fue empacado a tiempo. Spike se va a llevar una gran sorpresa cuando el último trozo de hielo se derrita. Querida princesa Celestia, empacar el invierno fue una de las cosas más especiales de las que he formado parte aquí en Ponyville. Me ayudó a aprender que todos tenemos talentos ocultos. Y si somos pacientes y dirigentes, seguro los encontraremos. Y como siempre con buena amistad y trabajo en equipo, los ponies pueden lograr lo que sea. ¿Qué te parece, Spike? ¿Spike? ¡Ay, Spike! ¡Guarda el silencio, por favor! Tenemos que ver una lección muy importante. ¡Gracias! Hoy vamos a hablar de las Cutie Marks. ¡Aburrido! Todas pueden ver mi Cutie Mark, ¿cierto? Como todas, yo no nací con una Cutie Mark. Mi costado estaba en blanco. ¡Aww! ¡Era muy hermosa! Y un día, cuando era de su edad, desperté y descubrí que había aparecido una Cutie Mark. ¡Miren su pelo! Sí, lo sé, pero esa melena era la moda de aquel entonces. Había decidido convertirme en maestra. Y las flores simbolizaban la esperanza de que podría ayudar a florecer a mis futuros alumnos si los regaba con conocimientos. Las sonrisas representan el ánimo que les llevaba a mis pequeños ponies mientras aprendían. Ahora, ¿alguien puede decirme cuándo obtiene un poni su Cutie Mark? ¡Ah! 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 ¡Cuando descubre ese algo extra especial! Correcto, Twist. Una Cutie Mark aparece en el costado de un poni cuando él o ella encuentran ese algo especial que los hace diferentes a cualquier otro poni, descubriendo lo que los hace únicos. No es algo que suceda de la noche a la mañana, y no importa cuánto lo deseen. Nada hará que una Cutie Mark aparezca antes de tiempo. ¿Qué? Apple Bloom. ¿Estás pasando una nota? Eh... ¿Qué es tan importante que no puede esperar después de clase? ¡Ah! ¡Está en blanco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Les recuerdo a una poni? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Já, ja, ja! ¡Gracias! 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 ¿Quieres algo, Dulce? Tengo pastillas de menta. Las hice yo misma. Te harán sonreír. No. No tenemos que escuchar discursos de cómo obtener cutie marks. Digo, esperar tu cutie mark ya es historia. Tú tienes la tuya. Yo tengo la mía. Ya todas las tenemos. Digo, ya casi todas las tenemos. Ustedes no se preocupen. Igual siguen invitadas a mi cutie fiesta este fin de semana. Va a ser asombrosa. Es una fiesta para festejarme a mí y mi fantástica cutie mark. Será inolvidable. Pan, pan, azúcar con pan. Déjenme en paz. Nos vemos el fin de semana. Costados en blanco. No es justo. No es nada justo. No te ahogues en un cubo de agua. Tendrás tu cutie mark. A todos nos llega algún día. Pero yo no la quiero hasta algún día. ¡Yo la quiero ahora! No puedo ir a la cutie fiesta de Diamond Tiara sin una. ¡No puedo hacerlo! ¡Claro que puedes! ¿Sabes? Yo fui la última pony en mi clase en tener mi cutie mark. Y no podía estar más orgullosa de ella. Sabía que mi futuro era manejar Sweet Apple Acres y esas manzanas cerraron el trato. ¡Ah! La abuela Smith fue la última de su clase también. ¡Ah! ¡También Big Macintosh! En realidad no veo como eso va a hacerme sentir mejor. Tal vez significa que ser la última de la clase en tener cutie mark es cuestión familiar. ¿Cuestión familiar? ¡Cuestión familiar! ¡Cuestión familiar! ¿Tienes manzanas en tu beauty mark? ¡La abuela Smith tiene un pie de manzana! ¡Big Macintosh tiene una mitad de manzana! ¡Mi talento único debe tener algo que ver con manzanas! ¡Manzanas! 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 ¿Manzanas? ¡Lleven sus deliciosas y nutritivas manzanas! ¡Deliciosas y nutritivas! ¡Y con muchísimos usos! ¿Pueden comerlas? ¿Jugar con ellas? ¡Oye! ¡Cuidado! ¡Crear arte fino para su hogar! ¡Deben estar locos si no tienen su propia porción! ¡Es muy creativa! ¿Usted, señor, quiere comprar manzanas? No, gracias. ¿Por qué no? Tengo muchas en casa. ¿Está seguro? Sí, estoy bastante seguro. Está bastante seguro, pero no está absoluta, completa y totalmente seguro, ¿sí? Si compro algunas manzanas, ¿me dejas, por favor, en paz? ¡Muy bien! ¡Olvidó su cambio! Así es como se venden manzanas y obtienes una Cutie Mark. Bueno, ¿cómo es mi Cutie Mark? ¿Una bolsa de compras llena de manzanas? ¿Un cliente satisfecho comiendo una manzana? Tal vez debo aumentar mi volumen de ventas primero. ¡Si las tocas, las compras! Aceptamos tarjeta y efectivo. Lo siento, señora. ¡Señora! Oye, Apple Bloom, no puedes. Son cuatro centavos. Yo no puse eso en mi bolsa. Buena historia. Cuatro centavos, señorita. De verdad, lamento mucho este incidente. Es nueva. Venga, lleve estas. Son gratis. Estas. Y esta. ¿Sí? ¡Vuelva pronto! ¿Quiere? ¿Qué? Lo siento, hermanita, pero tus días de vender manzanas se acabaron. ¿Qué? ¿Pero entonces cómo voy a obtener mi Cutie Mark? A casa. ¡Ahora! Escucha, Caramelo. Sé que es difícil esperar tu propia Cutie Mark, pero no puedes forzarlo. Además, no eres tan grande todavía. ¿No hay alguien más en tu clase sin una? Pues... Twist todavía no tiene la suya. ¿Crees que te sentirías mejor si fueras a la fiesta con ella? Ajá. ¡Ahí lo tienes! Apuesto a que las dos se van a divertir juntas. Ahora, ve a buscar a tu amiga. ¿Seguro que no quieres que me quede aquí hasta que cierre el mercado? ¡Oigan! ¿Quién usó mi raqueta? Sí, estoy segura. Oh, ¿qué pasa, Apple Bloom? Estaba pensando... Tal vez podríamos ir a la fiesta de Diamond Tiara juntas. Ya no tengo una Cutie Mark. Tú no tienes una Cutie Mark. Bueno, es que... ¡Ah! ¿No está súper mi Cutie Mark? Siempre me ha gustado hacer mis propios dulces deliciosos, pero me llevó algún tiempo descubrir que será mi talento súper especial. Muy dulce, ¿no? Sí. Muy... dulce. Pero... no significa que no vayamos a la Cutie Fiesta juntas. Aún vas a ir a la fiesta, ¿cierto? ¡Claro que irá! Ni que ser la única poni sin Cutie Mark fuera lo más vergonzoso del mundo. ¡Ah! ¡Ah! Parece que cierta poni tiene una nube oscura sobre su cabeza. Déjame hacer algo al respecto. ¿Qué te pasa, nena? Hay una Cutie Fiesta esta tarde. Todas las ponis de mi clase estarán ahí. Todas tienen Cutie Mark. Si yo quiero tener mi Cutie Mark, pero no soy buena vendiendo manzanas. Pero realmente quiero ir a la fiesta. ¿Pero cómo voy a ir a la fiesta si no tengo Cutie Mark? Mi hermana dice que la tendré algún día, pero... ¡Yo la quiero ahora! ¿Cutie Mark? Yo puedo conseguirte una Cutie Mark enseguida. Applejack dice que esas cosas llevan tiempo. Tengo que esperar a que pase. ¿Por qué esperar a que algo pase cuando puedes hacer que pase? Pero... Applejack dice que... Oye, ¿a quién vas a hacerle caso? ¿A Applejack? ¿O a la poni que fue la primera de su clase en tener su Cutie Mark? Siempre me gustó volar, pero nunca iba tan rápido a ningún lado. Fue hasta mi primera carrera que descubrí una seria necesidad de velocidad. ¡Y kazoo! Esta hermosura apareció rápido como un rayo. ¡Eso es! Estira esas patas. Deben estar flexibles. La clave es probar todo lo que sea posible lo más rápido posible. Algo debe llevarte a tu Cutie Mark. ¿Estás lista? ¡Estoy lista! ¡Pregunté! ¡Estás lista! ¡Estoy lista! Carabares, ya ¡Ultraligero, ya! ¡Jarate! ¡Ya! ¡Volar Cometa! ¡Ya! ¡Dervipony de ultrapatinaje! ¡Ya! Probamos esto. Probamos esto. Probamos esto. Tu nuevo vestuario es perfecto para la fiesta. Resalta mucho a mi cutie Mark. Adoro ser especial. ¿Te imaginas lo vergonzoso que debe ser, no? ¿Será especial? Ni siquiera me gustaría pensar en eso. Probamos eso. Probamos eso. ¡Estoy perdida! ¡Perdida! ¡Jamás encontraré algo en lo que sea buena! Creo que serías buena comiendo pastelillos. ¿Comiendo pastelillos? ¿Comiendo pastelillos? ¡Comiendo pastelillos! Agradezco mucho toda tu ayuda, Rainbow Dash. Eres una gran entrenadora y aprendí mucho de ti. Estoy segura que puedo aprender mucho más, pero tengo que comer pastelillos. ¡Te veo en la cutie fiesta! ¡Espera, Pinkie Pie! ¡Allá voy! No puedo creer que no lo pensé antes. Una cutie Mark de comer pastelillos. ¿Es tan obvio? Bien. ¿Dónde están los pastelillos? ¡Estoy lista para masticar! Yo no tengo pastelillos. ¡Ah! ¡Ah! Pero creo que serías buena ayudándome a hacerlos. Supongo que una cutie Mark de hacer pastelillos también serviría. Necesitas solo una taza de harina y luego añadir. Agrega algo dulce, no amargo, pues le sale un poquitín. Hornear es fácil, hazlo así, unas gotas de vainilla. Solo un poco más, cuántas contarás, perfecto lo harás un día. Cupcakes, son deliciosas cupcakes. Me prueba los soft cupcakes. Soft cupcakes, soft cupcakes, cupcakes. ¡Quema, quema, quema! ¡Oh! Estos se ven mucho mejor que los anteriores. ¡Ah! Creo que tampoco sirvo para hacer repostera. Tengo que aceptarlo. Tendré el costado en blanco para siempre. ¿Y qué hay de eso? ¿Qué hay de qué? ¿Tengo algo en mi costado? ¿Hay algo, hay algo, hay algo? ¡Una cutie Mark! ¿Es una taza graduada? No, es un tazón para batir. No. ¿Son pastelillos? Una torre de pastelillos, tal vez. ¡Ah! ¡Harina! ¡Es harina! ¡Sí, acenté! ¿A qué quieres jugar? Por favor, Domingo, por favor, Domingo. ¡Guau! ¿Qué sucedió aquí? Hicimos pastelillos. ¿Quieres probar uno? No, gracias. No es que no se vean. Deliciosas. Twilight, tienes que ayudarme. ¿Qué te pasa? Hoy es la cutie fiesta de Tiara. Todas las ponies de mi clase van a ir. Todas tienen sus cutie marks. Y yo quiero tener mi cutie mark. Pero no soy buena vendiendo manzanas, ni volando, ni haciendo pastelillos. Pero quiero ir a la fiesta. ¿Cómo voy a ir a la fiesta sin mi cutie mark? Y Pinky dice que no puedo hacerla aparecer, pero quiero que aparezca. No comprendo. ¿Cómo te puedo ayudar? Podrías usar tu magia para que aparezca mi cutie mark. No, Apple Bloom. Una cutie mark es algo que un pony debe descubrir por sí mismo. Por favor, inténtalo. Lo siento, pero... ¡Ay, por favor, por favor, por favor! ¡Está bien, está bien! ¡Ay, gracias, gracias, gracias! ¡Sí! Sabía que podrías... ...hacerlo. Lo siento, nena. Pero ya te dije... ¡Prueba otra vez, otra vez! ¡Ah! Te dije que ni siquiera la magia puede aparecer una cutie mark. ¡Ah! No quiero entrar a las noches de las noches ¡Ah, antes de tiempo! ¡Es inútil! ¡Inútil! No voy a ir a la fiesta. No puedo ir. Todas se burlarán de mí y me pondrán apodos. ¿Será la peor noche de mi vida? Estoy segura de que no será tan malo. Olvídalo. Ni de broma voy a ir a la... Fiesta. ¡Suscríbete al canal! ¡Oye! ¡Es mi cutie fiesta! ¡Yo debo dar la primera mordida! ¡Muy bien, Apple Bloom! ¡Ya casi llegas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué linda ropa! ¡Es algo que encontré de última hora! ¡Sí, resalta tu cutie mark! ¡Ah! ¡Espera! ¡Es cierto! ¡Tú no tienes! ¡Sí tengo cutie mark! ¿Qué? ¿Desde cuándo? Desde... hace unas horas. ¿En serio? ¡Quiero verla! ¡No debería! ¡No puedo! Mi cutie mark es tan increíblemente sorprendente que temo que si la presumo, todas me pondrían atención a mí y no a ti. ¿Opacada en tu propia cutie fiesta? ¿Te imaginas lo vergonzoso que sería eso? ¡Ah! ¡Olvídalo! ¡No me interesaba verla! ¡Muy bien! ¡Voy a ir a saludar! ¡Disfruta tu fiesta! ¡Ah! ¡Ay no! ¡Guau! ¡Esa cutie mark es sorprendente! ¡Buen intento! ¡Costado en blanco! ¡Costado en blanco! ¡Costado en blanco! ¿Algo problema con los costados en blanco? ¿Pasa algo con los costados en blanco? El problema es que significa que ella no tiene nada especial. No, significa que está llena de potencial. Significa que puede ser buena en lo que sea. Las posibilidades son casi infinitas. Podría ser una gran científica o una increíble artista. O una famosa escritora. O incluso podría ser alcaldesa de Ponyville algún día. Y no está estancada como ustedes dos. Oigan, esta es mi fiesta. ¿Por qué se ponen de su lado? ¿Por qué? Tampoco tienen cutie marks. Creí que yo era la única. Creímos que éramos las únicas dos. En lo personal, creo que las tres son unas ponies muy afortunadas. ¿Afortunadas? ¿En qué son afortunadas? Ellas aún pueden saborar la emoción de descubrir quiénes son y lo que deben ser. Y tienen mucho tiempo para averiguarlo. No solo una tarde. ¡Guau! ¡Ángalo! ¿En serio crees que llegarás a ser alcaldesa? Tal vez yo tuve mi cutie mark antes de tiempo. Oigan, ¿qué están haciendo? Esta es mi fiesta. Todas las ponies deberían estar poniéndome atención. Da igual, aún creemos que son perdedoras, ¿verdad, Diamond, Tiara? ¡Bam, bam! Azúcar con pan. Ahora no, Silver Spoon. Estoy de acuerdo con eso. Me llamo Scootalum. Y yo soy Sweetie Belle. Apple Bloom. ¡Esta canción es increíble! Estaba pensando, ahora que somos amigas, porque somos amigas, ¿verdad? ¿Cómo no serlo? Somos muy parecidas. No tenemos cutie marks. Diamond, Tiara y Silver Spoon nos vuelven locas. Totalmente locas. Ahora que somos amigas, ¿qué tal si las tres trabajamos juntas para averiguar quiénes somos y lo que debemos hacer? Oh, oh, podríamos fundar nuestra propia sociedad secreta. Me agrada esa idea. Una sociedad secreta. Sí, pero necesitamos un nombre. ¿Las Cutie Mark 3? Las Fantásticas Cutásticas. ¿Y qué tal las Cutie Mark Crusaders? ¡Es perfecto! ¡Esto va a ser excelente! ¡Vamos a ser imparables! ¿Qué tal si celebramos con estos deliciosos pastelillos? ¡No lo comas! Créeme. Veamos si tienen galletas. ¿Sí? ¡Vamos! Querida Princesa Celestia, me complace reportar que una de tus más jóvenes súbditas aprendió una valiosa lección sobre la amistad. A veces, lo que crees que te hará perder amigas y sentirte apartada realmente puede ser lo que te ayuda a encontrar a tus mejores amigas y a darte cuenta de lo especial que eres. ¡Hum! 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 CC por Antarctica Films Argentina